Prémba ya de poros moni Bina mulle biki e jaya Prémba jaarei poros moni Tudir mori cha dhara Luhata ma jara jaya che Niai Mori cha dhara Luhata ma jara jaya che Niai Prémba jaarei poros moni Bina mulle biki e jaya Prémba jaarei poros moni Muzica Muzica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!